Hola a todos. Bienvenido a este canal. Hoy voy a mostrarte cómo hacer que la precisión haga un efecto de sacudida en CapCoté. Para eso, tienes que seguir mis instrucciones con mucho cuidado. En primer lugar, entra en la aplicación CapCut, ¿de acuerdo? A continuación, haga clic en Nuevo proyecto. Seleccione su vídeo particular donde desea agregar el efecto de agitación agresiva. Así que déjame seleccionar este vídeo. Haga clic en Agregar. ¿De acuerdo? Ahora desde las opciones inferiores. En el quinto lugar, haga clic en Efectos. A continuación, haga clic en Efectos de vídeo. Ahora, habrá muchas opciones como cambiar, abrir y cerrar carriles. Club nocturno. Así que nuestro botón deseado es Naikla. En la cuarta opción, puede ver un botón, Efecto de agitación. Haga clic en él. Puedes ver un batido aquí. Por otra parte, agita dos. Así que puedes usar cualquiera de ellos. Entonces, si solo agrega el efecto agitar y hace clic en Ajustar, puede ajustar la velocidad y la intensidad. Bien. Si quieres hacerlo más agresivo, puedes aumentar la intensidad, así como la velocidad. Así que esta es la facilidad con la que puedes hacer Agressive Check Effect en la tarjeta CAP así que si este tutorial te ayudó a gustar este vídeo. Y no olvides suscribirte a mi canal. Así que nos vemos en la próxima. Adiós.